¡Ganar el equipo Crema en el bosque platense! ¡Acaba con Carvalho! ¡Durso le pegó! Bueno gente, ¿cómo andan? De Carlos Grigol Bienvenidos a un nuevo video del canal El saldo por comenzar gimnasia Grima La Plata contra Cumbro Estario TPU Así va el equipo Crema Y el equipo de 3 El equipo peruano Hoy a ver que el resultado rápido va a ganar Gimnasia 3 a 0 Y bueno Es un buen partido Bueno, ya arrancó el partido más Vamos a gimnasia Vamos a la plata Gimnasia y universitario La salida del fútbol Ay, la puta madre Dale Soldano Ah, y Soldano, anticipáte el juego Por favor, es horrible A la mitad de la cancha universitario Entonces quedaron uniendo y no salía mal de ahí, boludo No me gusta Soldano No, no fue nada, no fue nada No, no fue nada Juegos Infraxión será tiro libre para el equipo de ma Vuelve la pelota Esta noche tenemos que ganar Esta noche tenemos que ganar Y la huevo Esta noche Cuéntenos que jueguen Esta noche tenemos que ganar Cuando Nacho Miramón El pase iba para Muro Se presentó la tarjetita Puede ser La pinta No, no, no Fira, no, no No, no, no No, no Lo sabe, vamos, si Vamos Uff Uff Ay, me asusté Las sensaciones que es Corriente Estaba un paso adelante Del toque que le da De Manuel Herrera Para que defina Más allá de la posibilidad de la cara de Urruti Oh, que ojete Me asusté Sí, estaba en los sáenz Amigo, estaba en los sáenz Estaba en los sáenz Que querés chequear, boludo Estaba en los sáenz No hay nada No hay nada Que querés chequear, boludo Que querés chequear, boludo Que querés hacer, boludo Que hace Está en los sáenz Negro Ahora Muestra las líneas Los trazados Estos que se han reclamado Sí, puede, puede En Sudamérica Por Romero Cabanilla La arquera Herrera En el área Bien, en el centro pasado ¡Firo, firo! ¡Uy! ¡Laricitario! ¡Uy! ¡Trimente atajado de Urso! ¡Trimente atajado de Urso! ¡Enorme! ¡Cabezazo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien para la arquera, amigo! ¡Bravo, bravo! ¡Para ponerla en el ángulo de Urso! ¡Mete una bolada! ¡Fenomenal! ¡No me voy a desitario! ¡Ay, dale! ¡Cinazo! ¡Por favor! ¡Laricitario! ¡Ay, por favor! ¡Pero senda! ¡Suscríbete! ¡Laricitario! ¡Uy! ¡Qué buena...! ¡No! 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 ¡Bien! ¡Me gustó! ¡Bien! ¡Bien! ¡Dale, loco! ¡Despierten! ¡Vamos a despertar, loco! ¡Muy buen momento del equipo Crema Que! ¡Se lo lleva a Puerto Lobo! ¡Tiene un muy buenos movimientos! ¡Dispe! Arranca del medio, ves igual una mano ¡Preparada para que salga con Urenia! ¡Y el centro de Urenia pasa! ¡Ay, no! ¡No! No no no, bien fri-hlalá No 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 Rlible Todo sabe por Tiene que pasar gimnasia este sofocón y universitario aprovechar esto para tratar de desnivelar Gracias a ti hay gente que que tiene en la tang- Yali-lu 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 La busca comba ¡Ay! ¡Comba! ¡Es un paso! ¡Bona! ¡Dale! ¡Ay, bolú! ¡Te saluda laaaaaa! ¡Dale, fero! ¡Oil viní va a verte! ¡Un borracho como siempre! ¡Te juro que está bien! ¡Bien! ¡Meno recuperación! ¡Noooo! ¡Como falta, bolú! ¡Tarragona! ¡El toque para Comba! ¡Comba para Enrique! ¡Mete al centro! ¡Va Soldano! ¡Ah! ¡Y Soldano no le metes un goño al arco de... ¡Hijo de puta! ¡Soldano reclama a Comba! ¡No! ¡Ajá te lo feria! ¡Fijo buena esta! ¡No le meto un goño al arco de... ¡Hijo de puta! ¡Va a venir el envío de Melluso! ¡Toma! ¡El pelotazo que va al área! ¡De frente esperaba a Di Benedetto para despegar! ¡Pero obvio! ¡Le adquiere un Ruti! ¡Traaba Muro! ¡Le va quedando la pelota a Lescano! ¡No! ¡El toque de Descano hizo ser encortada para que vaya Comba! ¡No llegaba la recuperación! ¡Ahora es con Kisper! ¡Me contaron que en uno te levantaron! ¡En vez de una cancha y yo pillo restaurar! ¡Pues discriminaste a un pibe! ¡Pues un mino chedeón! ¡Desde que no viste a uno! ¡Pues un machete y macadón! ¡Ah! ¡Mimo! ¿Por qué no fue a Benja? ¡Ah! ¡El centro que está lesionado! ¡Benja! ¡El centro que va al área William! ¡Si negro de mierda! ¿Dónde salió? ¡El peluque no es el peluque! ¡Pasa bien melluso! ¡Se saca la marca de encima! ¡Bien melluso! ¡Terminado el primer tiempo! ¡Obviamente nos vamos al segundo tiempo! ¡Esperamos que buscaremos el segundo tiempo! ¡Uy! ¡Está solo amigo! ¡Marquen! 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 ¡Ey! ¡Que fue! ¡Que reclaman amigo! ¡A ver! ¡No! ¡Uy! ¡Es casual! ¡Es casual! ¡No la va a cobrar hijo puta! ¡Yo no la cobraría! ¡Ahí aparte la puedo buscar de acá! La pelota le terminó dando el brazo pero... Los jugadores peruanos sí sí La pelota le dan a mano, eso no hay dudas Ahora hay un juego que le salta en adelante y Tarragona tope la cabecea ¡Bien! 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 ¡Profecha! ¡No vale ese! ¡Vale a dudar! ¡Ah! ¿Va a ir ahora? ¿Qué? ¡A la de corner! ¡Es corner! ¡Es corner amigo! ¡Es perro! ¡No confunda! ¡Manda de pelotudo! ¿Quién es el que esta abajo boludo? ¡Al pelotudo! ¡Rutina! ¡Buscan de cabeza! ¡Le termina quedando! ¡Que nadie! ¡Que le silencien el micrófono! ¡Felipe Sánchez! ¡Sais minutos tenemos! ¡Soldano! ¡Aquí! ¡Soldano! ¡Ey! ¿Nos meten eso? ¡Oh! ¡Dios! ¡Soldano! ¡No la pudo acomodar! ¡No la podía bajar! ¡Mamita querido! ¡Soldano! ¿Qué pasa? ¡Peruano! ¡No! Tranquilo muchachos ¡Ah! ¡No! ¡Este no es! ¡Pero no! ¡Este! ¡Cos! Tranquilo! ¡Urruti! 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 ¡Codo abierto! ¡Codo abierto! ¡No tiene que ver! ¡No es penal! ¡No es penal! ¡Ey! ¡Mossatti se vuelve loco! ¡No! ¡Vaya a hablar! ¡No! ¡No! ¡Vaya a chelear! ¡No! ¡Si esto es! ¡O no es penal! ¡Para universitario! ¡Veremos! ¡Ay! ¡Ay! Me encanta esta imagen porque es va el árbitro y todos los jugadores atras corriendo a mi me parece bien que va a ganar si bien ¡Ay! ¡Que tripero ese barrio! ¡Sendría preparando las aguas! ¡Para la vuelta! ¡Vamos a tapar con las piernas! ¡O sea! ¡No! ¡Reúne muchas! ¡Cansado! ¡Cuesta con muchos requisitos para no ser sancionado como penal! ¡Para dejarla correr poquito! ¡Ahí está! ¡Cuando le den play! ¡El centro de cabanilla! ¡El centro de cabanilla! ¡No es penal! ¡Dale! ¡Dale! ¡No es penal! ¡No es penal! ¡No es penal! ¡No! ¡Penal para universitario! ¡Penal para el conjunto peruano! ¡No me la conté! ¡No me la conté! ¡No me la conté! ¡No es penal! ...lo que ha cobrado en una absoluta desnaturalización de este juego ¡No! ¡Es una locura! No puede cortar el brazo del jugador además está girando intenta tapar con el pie ¡A buen estado Miramon! La pelota iba iba directamente a otro jugador de gimnasia ¡No! ¡No puede ser! Es más después de rebotar el Miramon le cae el jugador del rival con lo cual discrepo mucho profundamente con el criterio del árbitro en este caso Va Zucar para pegarle Alexander Zucar 40 minutos del segundo tiempo lo quiere ganar el equipo crema en el bosque platense FIRA, FIRA, POR ELLA no, me cago en la puta va dios de universitario de Lima, Perú a los 40 minutos del segundo tiempo Alexander Zucker de Canadi muy buena ejecución la tiro, carinterna botín derecho ángulo superior izquierdo de Durso que fue, pero no llego lo gano universitario de visitante 1 a 0 antes de gimnasia en el bosque a ver, si puede recuperarse tiene 7 minutos todavía, un poquito menos mira Mon que la tiraba para Napolitano vamos Sosa viene Sosa al centro de Sosa la pelota que fija está en el área la busca arriba para ganar y dejarse la calcaterra rápidamente Barco se lo va a terminar el partido si no la tira va a ganar el equipo de Pairoano dale, tirala amigo por favor si no la tiran al área muchachos se lo va a terminar Batoste acá va a venir el envío al área la pelota le queda a Zucar y ha ganado universitario en el bosque el equipo de este hombre de Jorge Fossati venció 1 a 0 a gimnasia con el gol de penal de Zucar bueno gente, llegamos al final del video espero que les haya gustado un like, una suscripción y nada más nos vemos en otro video gente Bye